¿Cuál es el problema de la escala de tiempo? Las situaciones sociales, políticas, económicas de la gente, de los países cambian a algún lado de tiempo, sino también el propio territorio, el planeta de los que vivimos experimenta cambios en estos lazos que, por decirlo así, se mueven a otro ritmo, se mueven de manera mucho más lenta. Hace difícil que la gente comunista entienda estos problemas de largo plazo. Para los especialistas que están acostumbrados a medir y tratar de precisar estos cambios, comunicar esa información es quizás lo más difícil. Bueno, hay ciertos países en América Latina que tienen una política de Estado vinculada a la protección del ambiente. Quizás el caso más integral, pese a que tiene también una serie de problemas específicos, es el de Costa Rica. Costa Rica es un país centroamericano, relativamente pequeño, tiene costas hacia el mar Caribe, el lado Atlántico, en costas hacia el centro Pacífico. Son costas tropicales, pero el centro del país es una meseta más o menos alta, entonces hay una diversidad ecológica que el gobierno costarricense declaró bajo protección y se ha convertido para la protección ambiental y se ha convertido en una manera de promover el ecoturismo, promover la protección ambiental. Sin embargo, el país tiene problemas sobre la protección de ciertos recursos, actitudes empresariales cortoclasistas que buscan beneficios inmediatos y que no necesariamente entienden que proteger la naturaleza no es solamente un ideal abstracto, sino que garantiza nuestra interacción y la supervivencia de nuestra propia edad adulta y la vida de nuestros hijos y descendientes.